Hacer el amor contigo Eso es algo tan, eso es algo tan bonito Que cuando me quedo solo, recordándolo, repito Que cuando me quedo solo, recordándolo, repito Y es que contigo es hermoso, contigo es tan diferente Que por mucho que recuerde, no encuentro otro precedente Aún recuerdo gemidos, resuenan aún tus gritos Recuerdo perfectamente, la entrega de tus sentidos Y yo sé que tú no olvidas, que aún me sigues amando Reprimida en tu silencio, aún me sigues llorando Que cuando me quedo solo, recordándolo Repito solo, recordándolo, repito Y es que contigo es hermoso, contigo es tan diferente Que por mucho que recuerde, no encuentro otro precedente Aún recuerdo gemidos, resuenan aún tus gritos Recuerdo perfectamente, la entrega de tus sentidos Recuerdo perfectamente, la entrega de tus sentidos Y yo sé que tú no olvidas, que aún me sigues amando Reprimida en tu silencio, aún me sigues llorando Reprimida en tu silencio, aún me sigues amando Y yo sé que tú no olvidas, que aún me sigues amando Reprimida en tu silencio, aún me sigues amando Gracias por ver el video.